I already know my sister Ciudad de México, cae el expresidente de México, Vicente Fox criticó a Andrés Manuel López Obrador por la multiconsulta pública para los 10 programas prioritarios. A través de su cuenta personal en Twitter, el Fox escribió que el ejercicio llevado a cabo este fin de semana solo sirve para engañar al pueblo bueno, y que López Obrador se lave las manos en caso de que algún programa no salga como lo esperado. En otra publicación, hizo hincapié en que el número de participantes en la consulta ni siquiera significó el 4% de los votantes que hicieron a López Obrador el próximo presidente de México, ni siquiera sus votantes creen en las consultas, agregó, ¿les parece sorprendente? Estas consultas solo manifiestan el engaño al pueblo bueno, haciéndole creer que tiene voz y voto en las ideas de AMLO, cuando en realidad, es solo para que este señor pueda lavarse las manos y le salen mal las cosas. Lo cual significa que ni siquiera el 4% del padrón que votó por AMLO apoya o cree en las consultas. Y ni hablemos del resto del país, Vicente Fox Quesada, arroba Vicente Fox que, 26 de noviembre de 2018 los resultados de la consulta fueron dados a conocer la mañana de lunes por parte del coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez, y el presidente de la Fundación Arturo Rosenblued, Enrique Calderón Alfati. Todos los programas enlistados arrasaron con el, sí, con más del 90%, el Tren Maya fue el más bajo con un registro del 89,1% en esta nota, consulta Ciudadana Vicente Fox Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete!